Todos pelean Kung Fu en China Su velocidad domina Su forma de golpear lastima Con precisión muy fina Es su forma de pelear Su arte de guerrear Con su golpe mortal Luchan para ganar El antiguo arte marcial De la China ancestral En las manos y los pies Traen su arma mortal Todos pelean Kung Fu en China Su velocidad domina Su forma de golpear lastima Con precisión muy fina Y peleando a Billy Chi Y el chino Lin Chu Dijo ¿Ai te va eso? Lo derribó Sin esperar se levantó Un giro lo pateó Yo los quería detener Antes de ver a Lin caer Los de Lian Kung Fu en China Su velocidad domina Su forma de golpear lastima Con precisión muy fina Todos pelean Kung Fu en China Su velocidad domina Su toma de golpear lastima Con precisión muy fina Todos pelean como en China Su velocidad domina